Un tema que ha generado mucha preocupación en la sociedad venezolana en los últimos días se dio a conocer por parte de varios partidos que llaman el G4 y sus aliados un planteamiento sobre condiciones mínimas para procesos electorales. Yo voy a comenzar por ese concepto. Los venezolanos no queremos nada mínimo, no queremos conformarnos con las migajas o las concesiones que la tiranía pueda otorgar para dar una ficción de ejercicio democrático. No queremos nada mínimo, queremos libertad plena. No estamos dispuestos a más farsas ni ser utilizados de comparsas a operaciones diseñadas en Cuba y con los aliados criminales de este régimen para mantener el mismo en el poder. Son 29 elecciones, son 15 referendos en estos 22 años. ¿Cuál parte creen estos partidos que los venezolanos no hemos entendido? Aquí no se trata de decir que sí que nos muevan un centro de votación para acá o que me pongan un rector de tal manera o que lo designe uno u otro. Estamos hablando de que en Venezuela no hay soberanía nacional. Estamos perdiendo el territorio. Desde el Esequibo, hoy en amenaza, en riesgo en la Corte Internacional de Justicia por responsabilidad directa de Hugo Chávez y Nicolás Maduro hasta el Zulia, donde como nos estaban conversando hace unos minutos, los grupos criminales se pelean y se reparten el suelo venezolano. ¿Dónde están en esas condiciones mínimas que plantean estos partidos? El ejercicio de la soberanía nacional en el país. ¿Cómo creen ellos que van a ir a votar con esas condiciones mínimas los ciudadanos que están allí en la Sierra del Perijá o en La Guajira o en Paria o en el sur de Bolívar o en el corazón de Venezuela, en Huarico, donde la guerrilla se pasea? ¿Cómo creen ellos que los venezolanos que no tienen qué comer, que no hay gasolina, que no se pueden movilizar, pueden ejercer libremente el destino, su soberanía nacional, su soberanía popular? Si no hay soberanía nacional, no hay soberanía popular. Entonces el problema no son condiciones mínimas de que si me cambian o no el diseño del Consejo Nacional Electoral o las cuotas que se reparten entre los partidos. Mientras los medios de comunicación, el dinero, las armas, el territorio estén en manos de las mafias, aquí no puede haber un proceso electoral que refleje libremente el deseo de los venezolanos. Y claro que queremos votar. No caemos en chantajes que nos dicen que es que nosotros no queremos la vida electoral. Por Dios, años de mi vida le hemos dedicado a organizar a la sociedad para que defendiera su derecho y pudiera participar y elegir su futuro. Pero no es votar, es elegir, no es ser parte de una farsa, de una ficción, es ser parte de una realidad. Así que hoy está más claro que nunca que el tiempo de la ingenuidad, de la indiferencia o la ignorancia, como lo hemos dicho, se acabó. El tiempo de esa inocencia se acabó. Aquellos que estén planteando ir a un proceso electoral con el régimen en el poder son parte de la estrategia de la operación y del propósito de esta tiranía, que es mantener a Venezuela de rodillas y ocupada, porque hoy Venezuela es un estado fallido y es un país ocupado. Y así no puede haber elección alguna. Así que yo sí quiero decir con toda responsabilidad que me siento horrorizada de que se haya planteado ese documento públicamente, suscrito por esos partidos, pero peor aún, que se haya planteado como un acuerdo hoy en la Asamblea Nacional. Lamento mucho no haber podido hablar esto directamente con el diputado Omar González, porque la fracción del 16 de julio se negó a dar su voto a favor de este acuerdo, como se negó a dar su voto a favor, con un voto salvado y muy bien justificado en el caso de las designaciones de la Junta Directiva de PDVSA. Es un momento en el cual los venezolanos tenemos derecho a exigir. Si queremos que las cosas sean distintas, hay que hacer las cosas distintas. Y el cambio fundamental tiene que ver con los valores, en defender la verdad y defender la justicia. Y no aceptar términos medios entre el mal y el bien, entre la justicia y la corrupción, o entre la verdad y la mentira. Y de eso se trata. Esta lucha es eminentemente existencial y ética, y por eso la vamos a ganar. Pero para eso hay que mantenerse aferrado a la verdad y a los principios. Así que mi respeto a los integrantes de la fracción 16 de julio y mi llamado a la conciencia, a cada uno de los ciudadanos, para que exijamos que siempre, siempre conozcamos y prevalezca la verdad.